Música Muy buenas a todos, estamos aquí en el canal Gaming To Be Free y hoy estamos en Road to Legend, aquí en el World of Warcraft con Neirina Y ya sabéis, estamos intentando conseguir entrar en una paz morra, somos level 34 Y nada, vamos a ver si conseguimos hacer, ir a una pues, oh, una mina Hay que desperdiciarla, menos tendremos que farmearla la próxima vez que subamos de level Ahí ya que estamos y no la encontramos, habrá que ir haciéndolo, es que somos tan rápido que no nos da tiempo Yo me acuerdo que antes tardaba mucho menos en farmear que en subir un level Pero las cosas han cambiado tanto que es horrible, es horrible todo ese sentido Vamos a seguir para adelante, tenemos que llegar ahí al 2 Y a ver que tal Seguimos por aquí, seguimos por allá, seguimos andando Casi encontramos la carretera esa, bueno el caminito Eh, ya lo estoy viendo, perfecto, eh, oh, otra mina Si señor, oh, otra mina, oh, otra mina, genial Oye, genial, ahora que nos estamos farmeando, que estamos intentando entrar en una mazmorra, etc Pues mira, nos sale otra Bueno, nos ha hecho subir, pero una menos que tendremos que hacer la próxima vez Eso está más que claro Pero ahora tenemos que coger este caminito por aquí Y tirar todo recto, ¿no? Todo recto, todo recto, ole Ala, menudo rayito que me acaban de lanzar Ey, mira, y esta de oro Vamos Que estamos triunfando Bueno, este sí que habrá que matarlo Bueno, hemos visto que la demonología no está tan mal Comparado con el otro La verdad es que me ha extrañado, eh Yo pensaba que era peor, ¿no? O sea, es de los que menos daño hacen, etc Pero, claro, también hace mucho tiempo que no estoy metido en el WoW Yo cuando lo dejé era así La demonología era para cuestear Aguantabas un poquito más, etc Dejabas que Los espirros Aguantasen a los enemigos Pero ahí Veo que ya no es tanto así Y demonología también hace bastante daño Claro, en una mazmorra En una mazmorra aún Pero en una raid Que no puedes controlar también al Que es el Bueno, vamos a ir matando aquí Al que es tu Esbirro Que va a recibir daño Sí o sí Y todas esas cosas Claro, es diferente Es diferente Entonces Ahí estamos Ole Vamos a ver No sé a quién tengo que matar Tengo que Eh... Cor No sé quién es Cor Pero estará por aquí Cor Mira No sé quién es Cor Sí, ese es el de delante Venga ya ¿En serio pego tanto? Paz mental Cuidado que me van a dar otra Ahí estamos Y ahora que es Ritual de invocación antiguo Eh... Seguramente me tenga que meter ahí No, pues entonces Vamos a ir matando Y... Vamos a ir adentrándonos Tranquilamente Ahí, perfecto Voy a por este Ostras Ha aparecido otra vez Cor Cuidado que son tres Volvo ya por Cor Rápidamente Ahí estamos Venga Es que meto mucho, eh Bueno, claro Es que con tantos Esbirros por aquí Increíble, eh Ya te digo Que mejor que con el mago Claro Que también eran verdes, ¿no? Pero... No puedo llevar más de eso Ah, mira Me dan una cuece ¿Tatal? ¿Qué cuece es? Ah No puedo llevar más de eso Vale, pues Ya llevo una oreja Digo yo Bueno, necesito 25 Toma ya Le digo que por aquí hay una mina Bueno, ya cuando salgamos Anda, que no es aquí Jeje Será por arriba Pues nada Voy a ir primero a por la mina Que está por aquí Y después iremos para arriba ¿No? Creo yo Que es lo más conveniente Bueno, vamos a coger esta mina Vale Mapa A ver cómo subimos arriba Si podemos subir por aquí Perfecto Perfecto Oye, genial 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 Vamos a seguir A ver si por aquí La puerta es esta, ¿no? El sapo Ya que estamos Vamos a hacer una pequeña Pelea ¿Qué te parece? Cuidado que este Me hace más daño a mí A este Oh, se ha curado Tampoco me hace tanto daño Bueno, soy level 8 yo Bueno, ahora ya lo podemos capturar Ole Genial ¿Y esto qué es? Oh Este me mola, eh También es de foo Ole Ahí estamos Te voy a matar O sea, olvídate Olvídate Y porque no te puedo capturar Porque si no te puedo capturar Uno por pelea Pero Tú me has caído en gracia No, no Me gustaba el monigote Perfecto Vale Pues ya que hemos capturado Vamos Hacer Ahí estamos No La misión la vamos a hacer Sí o sí Aunque el episodio este Dure 50 minutos O 60 Venga ya Oye Estoy flipando Cómo es el brujo, eh Yo pensaba que no era tan fuerte No sé Era Mi impresión Y ahora que no veo Bueno, a ver Este Sí Me estoy enfrentando a gente Que es bastante Nivel inferior a mí Bueno Tres niveles Tampoco es tanto, eh Tres que Quita mucho Y aguanta mucho Con el esbirro y todo A ver este Ahí estamos Chiquitos 300 No he mirado Cuánta vida tienen Ahora sí que lo voy a mirar 1500 Si esto le va quitando 35 Más cada segundo Venga ya Claro Es que los otros Se están quitando 50 Si tengo 5 ahora mismo O 6 Cuidado, eh 50 por 5 Son 250 Más lo que le pego yo Es daño, eh Es mucho daño Vamos a por este Eso es encontrar Los críticos Que salen Que son bastante Poderosos Y voy a ir A por esa mina No, eh En el próximo Mi intención Es que La próxima La próxima vez que suba Al level No tenga que Farmear Minas, eh Vamos a matar A este Es que Fijaos Como cae Rápidamente Oh Pero es que Igualmente Claro Con todos los que hay Claro Es El tema De Todos estos Oye Mola Mola mucho 173 Que parece una tontería Pero Cuidadín Cuidadín Impresionante Yo ahora Si hiciese esto Que si era lo suyo Tata Tata Es que Yo no quito tanto Pero empiezas a sumar Todos los que hacen De daño los otros Aunque sean poco Pero con todos los que hay Oye Cuidadín Ahí Ya lo he hecho al revés Ahí estamos Perfecto Cuando ya te están pegando Es que le podes hacer La corrupción directamente Eh Eso me he dicho Y ya le empiezas a pegar Con Sombras 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 TC-25 Bien Yo creo que es aquí Donde Tienes Que hacer la misión Si, si Estoy viendo Y yo creo que si Por apenas Fuego de alma A ver A ver cuánto hace daño Bueno Hace 391 Tampoco hace tanto A ver Esto hace 298 De daño De la sombra Y esto hace 185 De daño De fuego Es que el fuego De alma Es tontería Tenerlo Porque lo otro Es Claro Es como Soy yo Más poderoso Yo creo que voy a tener Que matar a este No, no me digas eso No me digas eso Bueno, voy a matar a este Y a todos los demás A ver Todos los que me den tiempo Y saquear Y aceptar Ah, no, no Que la han calderado Perfecto Oye, pues mientras No es lo mejor Porque me hubiese gustado Entrar Estoy lleno De esbirros Vale Y es Ritual Antiguo de invocación No Que saque Ahí va Va a ser que no Aún no Pues ahora es cuando lo veas A lo mejor Debía de haberme Metido aquí Antes de No sé ¿Cómo es esto? Oye ¿Por qué me he transformado? ¿Te aparece en Klaes? Igual que yo Impresionante Tenía tanto poder acumulado Que he sobrepasado Mis límites No he visto Yo creo que le he pegado A un 3 de tiempo Puede ser A ver Vamos a ver La M Es esto Me indica más Para acá Nos vamos A la mazmorra Que saque O nos vamos A donde antes ¿No? Me parece Si Bueno Algo es algo Y Mientras Estaba haciendo la otra quest Pues Mira Si respawnean Todos Etcétera Y por cierto Voy a cambiarme El esbierro A este Perfecto Dios bueno Es que Pero dejadme algo Para mí Que avariciosos Es la gente Que avariciosos Aún Se está Decarga Ahí estamos Vamos a pegar Viendo el daño Que hacen los otros Creo que no es tan bueno Creo que a lo mejor Incluso haría más daño Así No claro Es que según Yo creo que a partir De 4 o 5 Si que es bueno Hacerlo otro Al ver esto Vale Ahora Aquí hago mucho daño A ver Ahora que hago esto Hombre Como siempre Soy el que menos daño hace A mí me da rabia esto Realmente Pero es que Veo los otros Y digo Ostras Claro También me encontré Con el otro brujo En la anterior Vazmorra Y vi que más o menos Estaban los dos A la misma par Y si no me equivoco Él tenía alguna Cota reliquia O sea que Por narice Tendría que hacer más daño Que yo Es que el brujo Al level bajo Es así Y ya está También hay que contar eso Que algunos personajes Al level bajo No son tan buenos Mejoran Al tiempo Son cosas Muy a tener en cuenta Ahí estamos Vamos a ver Este ¿Qué hace? ¿A dónde lo lleva? Se lo ha cargado Mientras iba andando Ha muerto No vale No vale ¿Por qué lo hace? Ahí estamos Perfecto Es que No me da tiempo A nada A ver Lo máximo que puedo hacer Es lo que estoy haciendo Me da rabia Me da rabia Porque Siempre he sido De otra manera De jugar Pero claro Nunca 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 Me he subido Tanto Un mago Un brujo Con el mago Más o menos Me pasa lo mismo Si me quema Corra Creo que si no tengo Casi daño en área O solamente Tengo La de Sagración arcana Quieras o no Se nota Se nota No puedo lanzar Ese chico Oye ¿A quién saqueo yo? Aquí Aquí hay alguien Para saquear Perfecto Oh Puedo transformar Y pegar Ahí estamos Ahí estamos Venga 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 Bueno Solamente contaros Que Voy a hacer La misión Que se me ha quedado A medias La voy a hacer Vale La de las orejas Y la otra También Y si el vídeo Dura un poquito Más de la cuenta Que seguramente En base De eso Que estoy diciendo Pues No O sea Pido perdón Por ello Porque no me gusta No me gusta Que duren más de media hora Pero No me gusta tampoco Dejar las cosas A media Ya que estoy viendo Que os está gustando Os está gustando Bastante la serie Pues Quiero hacerla Y Disfruto mucho 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 Haciéndola Y nada Voy a coger Y voy a terminarla Vamos a ver Porque llevo ya Más o menos Se puede Yo casi Veinte minutos Hay que terminar Esta Pazorra Me refiero Una cosa es terminar La juez Y otra cosa es Entregarla Ya os lo digo La terminaré Me iré a orgrimar Y ya la entregaremos El próximo día Eso sí Ahí estamos Perfecto Es que hacen Ellos hacen Mucho daño Es más Me parece increíble Que esté más o menos Al mismo nivel Que Que el Hunter Porque el Hunter Es bestial El poder que tiene Con un disparo Me parece que quitaba Un K No, no, no Es coño No me acuerdo A level 30 De coger y Con un disparo O cargarme A A un tío O sea Tal como Enclava Venga Lo veía Y lo mataba Me parece que era Tenía un Un resto de Un minuto Un tiempo de espera De un útil de seducción Un DC Y es que Se notaba Una bestialidad El daño Que podía hacer eso Para pensar que Fijaos Es que no pensamos Estas mazmorras Antiguamente Tenías que Hapear a uno Tenías que matar Al otro Hacer ovejas Y si no hacías Esas cosas Olvídate Que no te la pasabas Claro Es como Bueno No sé si actualmente Las mazmorras Es así Pero había que tener Mucho control En eso Pero antes Las mazmorras Se hacían así Y olvídate Olvídate Porque si no No lo hacías No lo hacías De loco Necesito un objetivo Primero Y un mago Debía de saber Y contar Cuando debía de aparecer La oveja Y cuando no Y si se rompía Pues saber que Tenía que Recobrar esa oveja Pues Etcétera Y era Bastante Más complicado Más divertido Pero Sobre todo Mucho más complicado Ahora es mucho más sencillo Me divierte Me divierte Cuidado Una cosa Es la dificultad Porque antes Incluso había veces Que la dificultad Era Mucho mayor De lo que realmente Es Porque el escenario Es muy foda Esto Porque cogía Si era en plan De Esquilo Para pasar Una mazmorra Bueno Simplemente hay que decir Que Pasar de cueva De los lamentos La primera mazmorra O segunda mazmorra Que hicimos Vale Más o menos Me tiraba yo Pierdo uno de intelecto Pero Creo que me va Bastante bien Ahora me saldrá aquí Algo mejor No Me ha salido lo mismo Bueno Bueno Me voy Pero si, si Era muy difícil Porque Eh Gracias aquí Tío Yo creo que hay que Aceptarse más Y ahí es donde He fallado yo Ahí estamos Esto Lo aceptaré más Se me dejan ¿Me queréis dejar? No No le pego A este sí Claro Es que no llevo eso Ahí va ¿Qué fallo? ¿Qué fallo más grande? S1 Cúrate S1 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 Vale Es que Se me ha olvidado De ponerme el esbirro bueno Claro Es que No había pensado en eso Vale Hago esto Ahora me meteré ahí adentro A ver si me cuenta Ritual de invocación Ahí estamos Ok Yo creo que es eso El ritual antiguo De invocación Cargo a estos Vale Ahí estamos Me lo voy a cargar Porque En serio No me cuenta No me aparece Pues no No era esto No era esto No era esto Eh Espérate Está en otro sitio Ahora Ahora me lo marca en otro sitio Es muy diferente Pues nada Vámonos Fuera Voy a intentar Hacer la juez A ver si La terminamos Un segundo Vale Vamos a seguir Y ahora que me hagan salir De aquí y todo Es que Me da rabia Ahí estamos No te había visto De aquí estaba lejos Y me iba a acercar A pegarle ¿No he subido a level 35? Sí Yo soy level 35 Cuidado que tengo que farmear Genial Me encanta Me encanta Me encanta Me encanta Como estamos subiendo Últimamente Ahora sí Porque estoy cumpliendo Con mis objetivos Más o menos Esa mina La quiero No la estoy viendo No sé si está aquí Ahí estamos Otro muerto Ya voy Pero pobre Ya voy Ahí está Otro que cae Perfecto Vamos a ver A ver El de esto está Para acá Es que yo Siempre he pensado Que era por ahí Ahí va Es que a lo mejor Ahí Vale, vale, vale Ya voy a por ti Chaval Un segundo Es que tenía choco Que me estaba Mordiendo todo Todo yo Así de claro Y me estaba sacando Un cuidad de quicio Pobre Bueno, vamos a seguir He visto que han saltado Unos cuantos más En pegarme Voy a pegar a este Vale, perfecto Ahí estamos A ver Yo creo que Tal como lo está marcando Va a ser aquí Y me va a tocar un poquito En la moral Porque me han hecho ir Al otro lado Porque me lo marcaba En el otro lado Que por tal de invocación A lo mejor es que cambia Vamos a ver ¿Estoy yendo bien? Sí Va a ser aquí Bueno, vamos a hacer la quest A entregarla La entregaremos En En el próximo episodio El lunes Seguramente Bueno, aunque Tendré que farmear Y todo Bueno, pero farmear Subir un poquito En chastlería Y poco más Esto hay que decirlo Vamos a matar Vamos a matar Todos los que hay alrededor Esperemos que no me envíen A hacer más quest Por aquí Porque si no Lo voy a flipar Todo sea que me hagan ir Al otro lado Y bueno Intentaremos terminar Toda la cadena de misiones Ya que estoy aquí No me digas Que este tampoco es A ver No me digas Que esto no es Porque me va a tocar Un poquitín la moral Pues parece ser que no No me digas Que esto no es A lo mejor es que es Un fallo de la quest Porque a mí me da La impresión Que es Eso No Me marca más allá Es que me marca Fuera ¿Puede ser fuera? ¿Puede ser fuera Aquí a la derecha? No lo creo No, vamos a mirar A ver si hay alguna Algún túnel o algo Que le estén haciendo En el túnel Porque si no No tiene razón De ser Que no me haya Contado ya Venga Llamo a los dos ¿Qué? Sabes que me han quitado vida Ahí estamos Perfecto ¿Qué es para ella Pelgore Que no me dejas Ahí Lotear Lo único que me queda Por pensar Que esté por debajo De esto Y no haya visto Si no Si no está ahí debajo Yo lo siento Pero lo dejaré Porque llevo ya media hora Para hacer Esta pues Con la mamorra Y todo Todo lo que queráis Pero Ostras Eso es lo que no me gusta Encontrarme fallos así A mí Digan lo que me digan Que es un fallo O sea Ya he pasado en dos edificios Antes me lo marcaba En un sitio Ahora me lo marcan otro Vale Ya hemos salido Que para mí Era lo más importante En estos momentos Si Ya me puedes pegar Todo lo que quieras Pero Es que Pego mucho Pego mucho Pego mucho Sabá Vale Perfecto Loteamos todo Entonces Debe estar Por aquí abajo Voy a coger Incluso La Harley Para pasearme A ver si Aquí hay Una mazmorra O algo Es que no No lo entiendo No lo entiendo El único sitio Que hay Vale Es ahí adentro ¿Cómo no sea Ahí adentro? Es que O sea Me meto ahí adentro Encheida que me meta Y no aparezca Me largo No hago más Misiones Dios mío ¿Dónde es? ¿Dónde? Ah no Por narices Ahí está Vamos allá Vamos a matar a estos Vale Vale Dos menos Ahí hay una mina Perfecto Encima de oro Bueno No ha sido el viaje en vano Por lo menos Entonces Yo aquí No hay nada No hay nada ¿Dónde me marca ahora? Me marca ahí arriba Pues nada Tiro de piedra Y vamos a dejar aquí el episodio Ha sido bastante más largo Ya habéis visto Fallos que hay Algunas veces Haciendo Mazmorras Pues sobre todo En alguna que otra quest Siempre hay fallo Bueno Siempre hay fallo A ver Es muy raro Encontrarlo Y hemos visto Que ahora hay una Que no se puede completar Cosas que pasan Algunas veces Se buguean Etcétera A mí ya me ha pasado En alguna que otra Sobre todo A mil agujas Había una que se quedaba A mitad Y decías Vale Pero es que no encuentro El otro Son cosas que pasan Hay que entenderlo Es un gran juego Hay muchas cosas Muchas referencias Muchos de todo Y hay veces que Algo falla Pues nada Lo voy a dejar aquí Espero que os haya gustado Como siempre Gaming to be free Juguemos para ser libres Dale a like Si os ha gustado Compartidlo con toda la gente Añadid los favoritos Y como no Cualquier pregunta Consejo Recomendación O crítica Siempre Es bien Recibida Nos vemos En el siguiente episodio Hasta luego Adiós 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 O